Doctora, cuéntame, porque en esta era digital ha estado revolucionándose mucho el mundo de los videojuegos y nuestros hijos están en constante exposición a las pantallas. ¿Los videojuegos serán realmente malos para nuestros hijos o los ayudarán quizás a salir adelante en las cosas que ellos quieran hacer? Padres, les tengo una noticia. Los videojuegos van a estar para siempre con nosotros. Las próximas redes sociales van a ser basadas en los videojuegos, así que nos tenemos que dar de la mano. No podemos ver lo negativo, tenemos que empezar a ver lo positivo. Y en los videojuegos hay muchas oportunidades. Nosotros en nuestra Academia de Código utilizamos los videojuegos para el uso positivo de la tecnología, que es maravilloso, la creatividad, el código, el pensamiento crítico. Ayudamos a los niños a que aprendan a conducir su cerebro, a apropiarse de su cerebro en un mundo de algoritmos. Esto es una oportunidad para que los niños crezcan y utilicen los videojuegos para evolucionar. Este tema del mundo digital se va a volver más complejo, viene la realidad virtual y tenemos que usar los videojuegos como una oportunidad para ayudarlos en un proceso de evolución. Convénceme un poco más porque como hablas de ese impacto que puede tener en el cerebro de nuestros hijos, yo quiero estar abierta para eso y saber cómo entonces puedo encaminar, por ejemplo, a Laia y a la gente que está en la casa, cómo pueden encaminar a sus hijos a que esto resulte de la manera positiva que tú dices. ¿Estar horas delante de una pantalla realmente impacta positivamente la mente de nuestros niños o esos videojuegos los hace a lo mejor más violentos? Mira, esa es la pregunta, exactamente lo que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo está un niño en la pantalla? No queremos que un niño en día de semana esté más de una hora en la pantalla, en fin de semana más de dos horas en la pantalla. Sí hay efectos negativos del uso compulsivo de los videojuegos y más aún es qué tipo de videojuegos están usando y el uso pasivo de los videojuegos. En los videojuegos puede haber un uso positivo. ¿Qué significa positivo? Vamos a darle los nutrientes necesarios al cerebro para que pueda crecer, ¿ok? Es el ejercicio que necesita ese músculo del cerebro. Entonces, ¿cómo utiliza los videojuegos nuestros hijos? Eso es lo que tenemos que ver como papás. Claro, entonces nosotros como papás también tenemos que ver cuáles son los videojuegos que le compramos a nuestros hijos, porque por más que ellos puedan pedir, la mayoría de las veces nosotros somos los que damos el dinero o los que compramos esos videojuegos como padres. ¿Cómo podemos hacer nosotros proactivos y hacer que nuestros hijos no sean adictos a los videojuegos, pero que sí veamos esas señales o banderas o alertas que debemos tener presentes para que ellos no estén todo el tiempo metidos en eso? Los videojuegos no es como el azúcar para la comida. Entonces, si tú ves que tu hijo deja de comer comida porque solo quiere azúcar, podemos decir que está adicto a los azúcares. Aquí es igual. La variable para mí más importante de observar es, si tu hijo no quiere hacer nada, solo estar pegado en las pantallas, te tienes que preocupar. Y la pregunta es si le quito la pantalla completamente o empiezo a conversar con ellos y le explico y lo meto en clases, donde puede utilizar su pasión, que es los videojuegos, para desarrollarse como persona. Me encanta que me deje esa perspectiva. Yo soy de las que cree que poder llevarlos a hacer actividades fuera de la casa y que los mantenga alejados del televisor o de los videojuegos es importantísimo. Pero también dejarles una horita en la semana o dos horitas en el fin de semana también puede ser beneficioso para nuestros hijos. Mariam Duhm, muchísimas gracias por estos consejos. Sin duda, los padres tenemos una ardua labor que hacer con nuestros hijos, sobre todo en eso de establecer límites y sentar pautas que los puedan ayudar a ellos a mejorar y a ser mejores personas en el futuro. Te agradezco mucho. Me encanta y amo como cierras todas nuestras conversaciones al punto. Te invitamos para la próxima porque hay muchas más cosas que nos preocupan y obviamente que queremos compartir con todos nuestros televidentes. Gracias, Mariam. Gracias, Mariam.